Música Mira, el hijo mío tuvo un problema con ese muchacho El hijo mío tapa goma ahí en el local Cuando no está tapando goma y aparece una carrera Y tiene un motor, se va a hacer su carrera Pues a él le molesta eso A él le molesta y le ha cogido con él amenazándole Mandándole mensaje al hijo mío, al otro Y el más chiquito Ellos no me dicen nada a mí para evitarme problemas, tú sabes Porque yo no quiero problemas, aunque ese muchacho lo vi yo crecer Él me coitó uno, el más viejo mío me lo coitó a él mismo también Parece que lleva algo con los hijos míos Yo no quiero problemas, mira, casualmente ahora mismo está yo oyendo un audio Que me mandó un primo de él, una familia de él que está en Nueva York Diciendo que a mí, que dejen eso así Que no quiere problemas, que somos todos los barrios Diciendo que somos todos los barrios, lo que pasa es que es muy chismoso Él estaba conchando ahí en el Milo Prudón Por lo que me echó un dedo a uno también Es que ahí se mete a conchar Es muy problemático el tipo Sí, pero el mal Samuel ha coitado muchísima gente Si tú crees, tú puedes preguntar Yo no quiero, yo no quiero problemas, yo no quiero problemas legalmente Yo voy a entregar al hijo mío cuando se sane que tiene una puñada que le dio Y un brazo roto Por eso yo no lo he entregado a él, pero yo lo voy a entregar Porque yo quiero que la justicia sea aquel que él me entiende Que tenga que ver en esto Él fue con el hermano de él, agredí al hijo tuyo y el hijo tuyo Sí, ellos vinieron cuatro, le caían atrás El hijo mío que estaba en la esquina Y el hijo mío, como yo soy su papá Se mandó para arriba de mí Yo le quité y bate al hermano de él Pregúntale al hermano de él Si yo le puse la mano Yo no abuso, yo le quité y bate Y cuando se iba, le dije al hijo mío, dáselo Toma, vente, que yo no quiero problemas ¿Cómo tú le entregas un hermano a un enemigo entonces? Yo no quiero problemas, mi hermano Yo estoy cansado de problemas Eso es lo que él está diciendo Y es que cualquier cosa que le pase Yo soy responsable, conmigo no va a tener problemas Ni con los hijos míos Porque los hijos míos los domino yo A quien sea hombre, yo los domino ¿Cómo se llama el hijo tuyo? Yo ni de la cruvaiga Yo ni de la cruvaiga ¿Tú no quieres problemas de ningún problema? No, yo no quiero problemas Yo no quiero problemas Yo no quiero ninguno que hace problemas Porque yo estoy cansado de problemas ¿Tú me entiendes? Yo estoy tranquilo Yo no quiero problemas Yo creo que tengo más de 20 años Trabajando desde Chagua Ahí también Entonces él le acogió con los muchachos Que no quieren que el concha Y esa quina no le dé Esa quina no le dé ¿En nombre tuyo? Sí, vete de la cruz, ahí sí